Aquí cada cual tuvo que pasar un proceso, por eso es que no podemos interesar de su alabanza. Y usted va a interesar de mi alabanza, por eso es que no podemos criticar la alabanza, pero hermano, ¿cuánto será para Dios? Usted no puede criticarme la alabanza porque usted no sabe de dónde Dios me sacó. Usted no sabe de dónde estaba metido un día en el pecado, por el Señor, y Dios puso a su mano. Por eso es que no podemos hablar mucho. Por eso fue que Dios nos dio una boca y dos oídos. ¿Para qué? Para escuchar a nadie o al menos. A la voz y no tienen que estar aquí. Se fue lo que está aquí. Vamos a la palabra, gloria al Señor. Vamos a los que vinimos, gloria al Señor, en esta hermosa hora. Una palabra sencilla, pero poderosa. Y fue meditando, el que traía con el Señor, Dios me daba para este lugar. Y me llevó a esta cuarta palabra, gloria al Señor, que se encuentra en Santiago, capítulo 4, versículo 17. ¡Gloria a Dios! Exactamente ese versículo, vamos a ver. Nos cogimos de base en esta hermosa hora del Señor. ¡Gloria a Dios! En Zoraida Torre quiere oración por liberación y sanidad. Estamos por ahí, por las redes sociales. Gloria al Señor, ya que nosotros estábamos en esta tarde, estábamos en las calles, ministrando con el Señor, todos los sábados lo hacemos. Salimos a las calles a ministrar a esas almas allá, que están sin fe, sin esperanza, en la ciudad de Lore. Y arrancamos para compromiso con papá. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, hermano, porque lo que pasa es que hay que comprometerse. Entre más tiempo en el templo y entre más tiempo en el compromiso con Dios, menos tiempo para pecar. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, hermano, por eso es que la gente peca cada rato, porque no tiene compromiso con Dios. Mientras más compromiso, menos tú pecas. ¿Cuántos alaban a Dios? Se fueron, Tati. Levántase a mano arriba, por el Señor. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Se fueron por las marangas. Gloria al Señor. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Iglesia dice. ¡Amén! Y el que sabe hacer y no lo hace, le es pecado. Lo voy a repetir. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre, bueno, en el nombre de Jesús, Señor Padre amado, que presentamos a tu siervo, que en esta noche Dios me va a exponer tu palabra a Dios. Señor Padre amado, pasa el calcón encendido por sus labios. Dios mío, Padre, que esa palabra salga con autoridad. Cuando debería ser el revés, el compromiso va por encima de las excusas. ¡Candela, vamos! ¡Candela, vamos! La gente sabe, la Biblia dice que tenemos que ir y dedicar el Evangelio a toda criatura. ¡Amén! ¿Lo dice o no? ¡Amén! Entonces, ¿qué es eso? No sabemos hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque eso fue lo bueno que nos mandó a hacer Dios aquí en esta tierra. Pero hay gente que no lo practica, pero critica al que lo está haciendo. Ahora sí, ahora te voy a apretar aquí. Entonces, es como decimos en el mundo, pastor, como decimos en el mundo, no come ni tampoco deja comer. Con la quinta costilla bajo su palabra, Gloria. Que llegue a la congregación. ¡Vamos! ¡Oye! 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 Un hermanito que entra por ahí con hambre de Dios. Con hambre de hacer la voluntad de Dios. Y cuando viene, lo pone en gracia con el pastor. ¡Ay! Y el pastor le da las llaves para que venga a dar el templo. ¡Ay! Y el pastor lo apoya porque va a venir a las calles. ¡Ay! Y el pastor le apoya en todas las cosas que le haga para Dios. Pero siempre hay dos o tres. ¡Ay! Lo digo no. Lo digo no. Lo digo no. Lo digo no. Siempre hay dos o tres sátrapas. ¡Ay! 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 Cállate, 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 baja la voz. ¿Y quién le dijo esto? ¿Que si era de nuevo o era de viejo? ¡Amén! No, mi hermano. Esto es que quiere hacer la voluntad de Dios. Porque Dios no obliga a nadie hacer la voluntad de él. Esto lo tiene que hacer en el corazón. Entonces usted está haciendo piedra de copiezos a mi hermanito que está haciendo de bueno. ¡Vendúo! Esto está haciendo Dios para levantar a uno que lo haga. ¿Cuántos ganas van a venir en esta hora? Dios va a levantar hasta las piedras para hablar con un bajador a Dios. ¡Aleluya! 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 Que le ponemos el que es el hermanito. Entonces queremos ver que la iglesia en avivamiento. Queremos ver que las almas lleguen. Pero ese conflicto dentro de la iglesia oprime al avivamiento. Porque el avivamiento, déjame decirle iglesia, no es correr y lanzar a la barneria. El avivamiento es una expansión, un movimiento de la iglesia. Tú verás, en gloria, en gloria y en poder, en poder. Que usted vea que las almas sigan entrando. Y sigan saliendo pastores, y sigan saliendo evangelistas, y sigan saliendo misioneros, y sigan saliendo profetas, o apóstoles, o lo que sea. Pero hay un movimiento en la casa de Dios. Ese es el verdadero avivamiento. Avivar lo que está pagado. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Yo sé que este ingreso de fuego, ¿cuántos alaban a Dios? Ay, pues fíjense, ¿cuántos alaban a Dios aquí? Por eso ven que, esta iglesia, ¿esa es la qué? Esa bachaca ya arriba encendida. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Que brote la cosquina! ¡Que brote la cosquina! ¡Prendemos! Y si usted se la cuenta, donde hay una iglesia de Dios, siempre hay una botánica. ¡Sí, señor! ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¿Prendemos la cuenta de eso? Donde hay una casa de Dios, siempre hay una discoteca. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el diablo no se va a quedar dado, pastón. Pero tampoco nosotros podemos quedarnos dados. ¿Cuántos alaban a Dios? Si nos piden, nosotros la tiramos también. ¡Bájala, vájala, vájala! ¡Bájala, vájala con el diablo! ¡Bájala, reggaeton con el diablo! Y en el camino de Cristo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a quedar dado? ¡Bájala, vájala! Aquí tú no vuelvas a bachatas ni en el rengo, pero hay jovenia que tú tienes que lograr, para que las cadenas se rompan. ¡Bájala, vájala! ¡Bájala, vájala! Porque hay gente que en el mundo era guapo por aquí. son los cobardes. En el mundo se comieron nenes cru, pero aquí no se atreven a hacer nada. Entonces la vida me dice a mí que los cobardes no es de nadar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los cobardes no saben hacer lo bueno. El hombre de Dios sabe hacer lo bueno. El hombre de Dios practica lo que es bueno. El hombre de Dios cumple lo que está en la palabra. El hombre de Dios se somete a lo que está establecido. Bendura del cielo. Quiero decirlo somos desobedientes. Por eso hay que en pocas palabras cualquier acción que viola la conciencia cristiana es pecado. que realice lo que está bajando. Aleluya. Dice esto, hermano. Usted sabe que la mentira es pecado. Usted sabe que en el principio dice que Satanás fue padre de mentiras. Y el que practica la mentira es un hijo de qué? ¡Ay! que el que practica la mentira se hace qué? El que practica la mentira. Pero también es pecado saber la verdad y no decirla. ¡Aleluya, vamos, 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 vamos! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! Y es pecado que usted sabe una verdad y que él es callado. ¡Aleluya, santo! Hay gente que sabe la verdad o se prefiere que él se calla. La Biblia dice que quien cubre el recado no prosperará. Por eso hay gente que no se puede levantar, pastor, porque se calla en la verdad de Dios. Cuando Dios te manda hablar, usted tiene que hablar. Porque el compromiso no es con el hombre, el compromiso es con Dios. ¿Cuántas horas van a tener estado? Y si de eso sabe, Pablo. Confiendo con ti, ya vamos. Pablo, Dios, gato. Creo que eso es lo del espíritu terminado en la carne. Y después le dice me he hecho vuestros enemigos por decirle la verdad. Y después en el versículo 10 le dice que él no vino a agradar a los hombres sino que vino a agradar a Dios porque se agradarían a los hombres dejarían de ser seguidor de Cristo. Eso lo dijo Pablo todo. Y si fuera había de Pablo, Pablo hizo más que los 11 juntos. ¿Por qué? Porque hacía fuerte un carácter como el carácter de Pablo en esos 12 discípulos cuantos alaban a Dios. Hace fuerte carácter en iglesia. Hace fuerte autoridad. Hace fuerte postura. Mirándolo a Dios. A mí me da fiebre cuando veo un cristiano grandengue. me da la fiebre amarilla esa que daba allá en Puerto Rico. Porque nosotros conocemos la historia de la trayectoria ¿me entiendes? de estas personas pero cuando venían los cambios como que yo no veo el cambio. No se ve el cambio. Y se supone que cuando nosotros acercamos a Cristo y reconocemos nuestros pecados hay un cambio en nuestra vida. ¿Sí o no? Hay a veces que Dios te cambia rápido a veces a otros los cambia más lento pero hay un cambio como el color dice un cambio cuando a Cristo conocí. Amén, gloria a Dios.